La historia de Chihuahua Capital se vive a través de nuestras riquezas, nuestras costumbres y tradiciones. Por ello, el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal presentan hoy la restauración y adecuación de esta ex-hacienda, patrimonio histórico que se consolida como uno de los atractivos más importantes de Chihuahua Capital. San José del Torreón Fundada en 1800, la Hacienda de San José del Torreón alberga los vestigios de las costumbres y formas de vida de nuestra región. Durante la Revolución, recibió al General Francisco Villa, quien le perdonó la vida a un hombre tras ser enfrentado por un niño pequeño. El suceso ocurrió en el interior de la finca, dándole fama a ese sitio. Hoy, este inmueble ofrece a sus visitantes un espacio para conocer a profundidad la historia de Chihuahua Capital. Con el equipamiento de una cocina industrial, dormitorios, la construcción de una terraza, un parque, estacionamiento y una bodega de vino, esta hacienda está disponible para enriquecer el patrimonio arquitectónico y gastronómico del municipio. Durante los últimos dos años, el rescate de nuestro patrimonio es una realidad. San José del Torreón, Chihuahua. Ex Haciendas de Chihuahua.